Otra consola micro, en esta ocasión una consola oficial y se trata de la Game Gear de SEGA y es que la primera portátil de SEGA cumple 30 añazos y lo celebra convirtiendo a su querida Game Gear en una miniatura jugable para que la lleves siempre contigo en tu mano y nunca te olvides de ella y es que en este canal ya tenemos experiencia en hablar de este tipo de maquinicas o retro miniaturas que son tan cucas ¿Cómo es de pequeña esta Game Gear Micro? Es una maquinica de unos 8 centímetros de larga y 4 centímetros de alta que te podrá obligar a llevar las gafas puestas si quieres jugar en su pantalla de una pulgada El tamaño es incluso más pequeño que la mítica Game Boy Micro Sí, sí, una pulgada de pantalla, esto va a ser la alegría de las ópticas Y digo yo, ¿no podrían haberla hecho un poquito más grande? No sé, como una Bit Boy o así, con una pantalla algo más visible Vamos a tener 4 colores, 4 variantes de esta Game Gear En negro, en azul, en amarillo y en rojo Y cada color llevará preinstalados 4 juegos En el pack negro tenemos el OutRun, Puyo Puyo, Royal Stone y el Sonic 1 En el pack rojo tenemos el Colum, Sinobi, Last Beeple y Last Beeple Special En el pack amarillo, Nazo Puyo, Sin Infor, Sin Inforced 2, Sin Inforced Final Conflict Y en el pack azul, Baku Baku Animal, Gunstar Heroes, Sonic & Tails y Sailbone Tale La verdad es que a estas alturas, 4 juegos, ¿no os parece demasiado poco? Sí, sí, y como estáis viendo, parece ser que también os podréis comprar, supongo que aparte, una especie de lupa para ampliar la pantalla ¿Y todo esto cuándo sale? ¿Qué precio tendrá? Pues la fecha de salida en Japón, repito, en Japón, será el 6 de octubre de este año Del resto del mundo, pues aún no se sabe Y del precio, pues según dicen, que rondará los 40 euros Ya veremos aquí el redondeo que le meten o cuánto valen ¿Qué llevará? ¿Batería? ¿Pila? Pues parece ser que llevará las dos Pila AAA o Batería de carga por USB De todas formas, al ser un producto oficial Esto se convertirá sin ninguna duda en una pieza de coleccionismo y de adoración para muchos Y pasará a formar parte de sus vitrinas o de su colección de cajón Una gran sorpresa por parte de SEGA con esta retro miniatura en este aniversario que están celebrando Y en cuanto sepamos algún dato más, os lo informaremos Y nada más, os cuento de momento Nos vemos en el próximo retro programa ¡Hasta pronto! Dale para arriba a la manica Suscríbete y dale a la campanica ¡Suscríbete a la campanica! ¡A la campanica!